¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Cuphead Chicos, ahí lo dejamos en esta parte, vale, de hecho voy a hablar con este hombre Y dice, ya que es YouTube Tomorrow, Ready for the Wild Vale, sí, que me parece genial, que estoy preparado para poder pelear en el aire Bueno, primero de todo chicos, muchas gracias por todos los focus likes y todo el apoyo que me dejaste en el vídeo de ayer Tengo pensado completar Cuphead, vale, por lo que vamos a darle caña Ahora al nivel de, eh, a lo que viene a ser en el aire Porque creo que tenemos que combatir de una manera, así como, como in the viento, in the viento, ¿entendéis? Así que bueno, voy a intentar darle caña, intento no ponerme muy tenso, vale, si no voy a acabar ¿Qué cojones? Vale, 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 eh, lo que pasa es que había unos movimientos, vale, que no recuerdo muy bien De qué manera puedo, vale, porque esto era para hacer más pequeño, ¿vale? Genial Vale, batallas en el aire, cuidado, cuidado, cuidado Mira que me lo veía venir, eh, mira que me lo veía venir hasta que aprendes los movimientos de los, de los jefes Pues como que palmas un poco, ¿sabes? No me, no me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer, vale, ahí viene la torta, vale, eso, ya, ya sé lo que hace la cabra Eso, madre mía lo que me va a costar pasarme esto, eh, por el amor de Dios O sea, no, vamos a ver, ves Sí, me parece bien, me parece bien, vamos a ver, vamos a ver lo suyo Eso ¡Pero cómo me puedo comer eso! Vamos a ver ¿Cómo me puedo comer eso? Por el amor de Dios, ¿cómo puedo? ¿Pero qué? No, 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 me estoy empezando a enfadar, eh Me estoy empezando a enfadar que solo tengo tres vidas, esto me recuerda a más allá del meta de Slug, tío, que era más difícil de un golpe de morillas Pues aquí básicamente pasa casi lo mismo, eh Vale, cuidado, ves Vale, genial, cuidado, 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 cuidado Vale, cuidado con la cabra ahora, en cuanto se pare, me va a zumbar, eh En cuanto se pare la cabra me zumba, ahí se paró Vale, genial, creo que sí, más o menos vamos bien Vamos a ver si me puedo pasar a este juego en vídeos, tío, porque Digo, como estoy muriendo sin parar, me va a tocar volver a directo Uy, 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 casi me cae torta, casi me cae torta Vamos Lo que pasa es que en este juego también me tengo que concentrarme al extremo, tío No, 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 no Vamos bien, vamos bien, ¿ves? Vamos bien ¿Estaba claro que una cosa me tenía que comer, no? ¿Pero cómo me ha dado? ¿Pero cómo me ha dado eso? No me lo puedo puto creer No me lo puedo puto creer, no me lo puedo puto creer Esto, qué, esto, qué, esto, qué, esto, qué Voy a morir, voy a morir, ¿vale? WTF, WTF, baby Vamos, vers Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, chicos No, 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 no Como me lo pase, no me lo quiera, como me lo pase Es que no, no me lo puto Me cago en la puta, mira como estaba ya Vale, eh WTF, dude No se Tú has perdido demasiado pronto y solo saqué la mitad de la luna Bravo, vale, yo creo que a este video solo se lo voy a dedicar a la luna, eh Solo No es difícil, ¿vale? No es difícil, solo que yo soy retrasado como ahora y me acabo de comer eso, pero No es que sea un boss complicado de sí, sino que Sino que el problema está En comerse esas tonterías O sea, tienes que intentar evitar el daño Ya que es casi guardar los Tres de vida hasta el final ¿Sabéis? Aunque estos se disparen, yo creo que hay que pasar casi de ellos Es mejor quedarse con Con darle al boss y ya está, esquivarlos ¿Y listo? Vale, vamos, vamos, vamos a ver Aquí ya no creo que me dé El tornado está claro que lo vamos a esquivar siendo pequeños Vale, perfecto Perfecto, perfecto Al cuidar con la risa Me cago en la... Me cago en la madre que os parió Creo que luego más adelante Me va a tocar hacer un streaming Segurísimo, o sea Lo veo más que imposible pasarme esto He tenido muy mala suerte antes con el golpe este también Porque Fijaos que antes Justo empezó a disparar donde estaba yo Y eso es una jodida Vamos, vamos, vamos a ver Pero, pero tío Está hackeado esto, no me jodas ¿Cómo va a poder... ¿Cómo va a empezar a disparar justo por donde estoy yo, tío? ¿Cómo? No me toquen las pelotas No me toquen las pelotas, maricarme No me las toques, eh No me las toques, maricarmen Vale, viene la luna, viene la luna Momento también complicado Realmente Vamos, luna, vamos, 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 luna, vamos Vamos, luna Vale Me cago en mi puta vida Mira qué pelo llevo Mira qué pelo me estás dejando Cuphead No, no, esto no es sano, eh Esto no es sano, os lo digo Os lo digo que os voy a quitarme las zapatillas, tío Porque esto es culpa de llevar Pero, pero tío Es que por qué tengo un imán Tengo como un imán, tío Dije que me va a pasar Cuphead y me lo voy a pasar Me lo voy a pasar, tío Me lo voy a pasar, me lo voy a pasar, me lo voy a pasar Me lo voy a pasar Me lo voy a pasar por mis pelotas que me lo paso el juego Por mis pelotas Así yo cuando me pongo cabezón Me pongo cabezón ¿Lo entendéis, no? Un vaso de agua es un vaso de agua Y un plato es un plato Para que me entendáis Según hay muchos españoles, lo entendáis Vámonos para abajo, birds Genial Vale, 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 vale Vamos bien, vamos bien, vamos bien, encaminaos El problema está ahora cuando Cambie Vale, cuando cambie ahora Si la bola esa de fuego Me pega en toda la cara Por la cara Porque es inevitable Porque voy a empezar a golpear Ah, creo que vuelve ya a echar una Esta Ahí está Vale, la primera creo que es esquivable Vale, 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 vale Vamos, 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 vamos Uy Me voy a quedar aquí, quieto, en medio Vale, genial Creo que simplemente la mala suerte lo que he tenido Ya debería ir con dos vidas O con tres vidas Vamos Lo he hecho No No me puedes quitar vida ahí, tío No me puedes quitar una vida ahí Iba súper bien, tío Iba súper bien Vamos a ver Vale, llega la luna Vamos 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 Dios santo Mío bendito Vamos Vamos, baby Vamos Me ha costado un poco Me ha costado un poco Pero era llevable Era llevable Vámonos ahí Yes, baby Yes Grado C Vamos, dámelo Soy malísimo Soy malísimo Pero oye Poco a poco Poco a poco Iré avanzando en esta vida Iré superando Mis propios récords Vamos Yay Ok, aquí abajo tenemos otro nivel You got the heal up Per soul contract Realmente no sé para qué valen los soul contracts aún No sé qué puedo hacer con ellos Porque claro Mira, llevo cosas ya hechas, eh Ah, claro, el mundo uno Vale, esto aún no lo tengo Voy a ver si puedo comprar algo Porque realmente baja por ahí Pero claro Vamos a ver Si puedo comprar algo por aquí ¿Tengo alguna moneda? No, tengo cero monedas Vale, tengo cero monedas Sí Me parece a mí que Vamos a hacer poquito a poquito Ok, voy a mirar aquí delante A ver qué nivel nos toca Ojalá sea sencillito Y no sea muy complicado Que nos vaya a quitar la vida ¿Sabéis? Porque estos juegos me dan mucho rage O sea, es como Es como basta, por favor Treetop Trouble Run and Gun Vale, estos son los que a mí me gustan Los Run and Gun Que son los niveles más divertidos Que no enfrentarme a boss Y a boss Y a boss Jeje Vale, vamos Muy bien He hecho que dan mis niveles favoritos No, pues ya no Obviamente Madre mía Cómo he empezado Cómo he empezado Por el amor de Dios Vale, a ver Es que también me falta mucho Acostumbrarme a los controles ¿Entendéis? Vale Más que nada porque Estoy acostumbrado a No sé qué pasa con los rosas Tampoco Vale, vale, vale Vale Vale, vers ¡Epa, vale! Que no Que no, coyote loco Que no Vamos, vers Ah, vale, vale, vale Ah, ya lo entiendo Ya lo entiendo, ya lo entiendo Vale, cuando venga uno rosa Tengo que saltar aquí Mejor dejaría perder la oportunidad Necesito esa moneda Necesito esa moneda Rosa, vuelve Rosa, rosa, vuelve Rosa, vuelve, por favor Vale, me va a tocar repetir el nivel Vale Vamos, vers Pero, what the fuck Yo voy disparando ¿Cuál loco? ¿Qué coño? Vale, vale, vale Una moneda ahí He pillado una moneda No me lo puedo puto creer Es que ya hay que ser desgraciado, eh Me he puesto un poco nervioso, ¿vale? Vale Creo que lo suyo sería disparar así Vale Y quitarse esto del medio Ya está Pero yo he seleccionado un arma Por favor Se puede morir Gracias Ah, encima no le puedo dar ¿Sabes? Por favor Por favor ¿Qué es esto? Vale Voy a intentar coger la moneda Rosa, eh ¿Vamos? ¡Tú! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡No me puedes hacer esto! No puede ser ¡No puede ser! Yo he visto las Yo he visto que mi hermano Blessure el otro día Cuando vino a mi casa A jugar a Cuphead Que fue el que me ha motivado Llegó aquí Y El tío ¿Vale? Saltó En un rosa Tío Saltó en un rosa Tengo que acostumbrarme A ver qué coño pasa ahí Tío Vamos Creo que mi rage Me está superando Creo que lo más rápido O sea Lo más sencillo Es ir rápido Mira chicos Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Si queréis ver más Hab, 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 hab Hab GDM el canal Déjame en los comentarios Y le daremos más caña mañana Sin más chicos Que espero que os haya gustado mucho Aunque nos vemos Un anітro muy poco muy grande Hasta la siguiente def